Esta mañana maestros y directivos de los diferentes niveles de educación tomaron un curso con el tema Formación de los docentes y directivos de educación básica en el modelo educativo para la educación obligatoria, dijo en entrevista la coordinadora del Centro de Maestros de TECPAN 1208, Elsie del Socorro Herrera de Sur. En ese sentido explicó que el docente, como mediador de la gestión de ambientes favorables, es una parte importante y medular para que los niños aprendan mucho mejor, tomando como punto de referencia que ellos son el centro del aprendizaje. Son tres días que vamos a estar 19, 20 y 21 de manera presencial y en plataforma vamos a estar dos semanas, que es donde van a subir sus productos los maestros. Entonces creo que estamos cubriendo las expectativas de la formación. Tenemos dos cursos, una es del nuevo modelo educativo y la otra es sobre ambientes de aprendizaje. Entonces son cursos que van muy, muy de acuerdo a la nueva situación que estamos en referencia a nuestro proyecto de enseñanza. Y a que hoy el alumno, ya los 14 principios pedagógicos que tenemos, es en referencia a que él es el centro de la cuestión del aprendizaje. Entonces nosotros los formadores tenemos que estar muy enfocados, qué necesita, cuál es su estilo de aprendizaje, cuál es su ritmo, qué cuestiones de inclusivas, de equidad le podemos dar para que él realmente aprenda a aprender. Los cursos serán semipresencial los días 19, 20 y 21 y se abrirá otro periodo para el próximo mes de agosto. La idea principal, dijo la coordinadora, es que los docentes conozcan las nuevas herramientas y se aplican en el próximo ciclo escolar.